Nunca perderás el tiempo que pases sobre la bici. Avanzamos con cada pedalada. No importa cuál. No importa dónde. No importa por qué montes. Lo que importa es que montes. Se ha disputado la segunda etapa de la Vuelta a Antioquia, que era una jornada muy extensa, 191 kilómetros de distancia entre las poblaciones de Ciudad Bolívar y Frontino. Esto en el suroeste antioqueño. Vemos imágenes del sitio de partida en el parque principal de Ciudad Bolívar, una población bastante ciclística. Allí se hizo un circuito y de inmediato nos fuimos hacia el Cañón del Río Cauca. En un principio, el equipo GW Shimano, que llevaba al líder de la carrera, Robinson Chalaput, marcó el ritmo del grupo. Se intentaron varias fugas hasta que se dio la principal, integrada por 19 pedalistas, que son los que estamos observando. Brian Sánchez, estaba Jean Rodríguez, Juan Guillermo Montoya, Sebastián Tamayo, Harold Tejada, Carlos Julián Quintero, Juan Diego Hoyos del Sondar, Arawak, también Javier González, de Strowman Campagnolo. Varios equipos lograron meter en esta fuga, que llegó a tener más de 3 minutos y 30 segundos sobre el grupo. Así comenzó el primer premio de montaña luego del paso por el municipio de Santa Fe, de Antioquia. Y a medida que íbamos ascendiendo, se reducía la diferencia. En ese momento se puso en el grupo principal el equipo EPM, con un paso bastante fuerte. Vemos ahí a Juan Pablo Suárez, Daniel Muñoz, Edwin Carvajal, los pedalistas que trabajaban para seleccionar ese grupo. Y en ese momento Robinson Chalaput parece que se estaba quedando. Pero sin embargo, el nariñense, que es uno de los líderes que tiene el lote nacional, aguantó, cogió su paso y logró llegar a ese grupo de nuevo. Estuvo muy activo el equipo EPM durante esta jornada. Vemos ahí también a Brian Sánchez, llevando a sus compañeros, todos buscando el primer premio de montaña en el alto del cativo, de primera categoría. Rápidamente cogieron a los que iban en la fuga y quedaron en punta a los que estábamos observando. Ahí se puso el equipo Strowman Campañolo, con un gran trabajo de Javier González, de Omar Mendoza, iba Cristian Montoya, Juan Pablo Suárez, Edwin Carvajal, Nicolás Paredes del Medellín Inder. Los que aguantaron adelante. Dani Osorio, el líder del equipo de la Guardiante Antioqueño y de Aloterea de Medellín. En ese momento la temperatura era alta y luego de pasar ese primer premio de montaña se hizo un trío. Integrado por Rafael Montiel, Orgullo Paisa, Edwin Carvajal, de EPM y Cristian Montoya, del Medellín Inder. Ellos consiguieron hacer una buena diferencia de dos minutos sobre el resto del grupo líder. Pasaron el segundo premio de montaña del día, el alto del tollo, donde se impuso Cristian Montoya. Y en el descenso se despegó, porque lo hizo muy raudamente Rafael Montiel, del Orgullo Paisa. Apareció la lluvia, Rafael Montiel en punta y atrás el grupo capturó a los otros dos pedalistas. Ahí lo estamos viendo. Integrado por Eduard Beltrán y Robinson Chalaput, que eran los que marcaban el paso, haciendo la persecución sobre Rafael Montiel. Aquí ya son las imágenes del último premio de montaña de tercera categoría, vía a frontino. Decíamos que la lluvia estuvo presente y la vía no estaba en buen estado y todo esto hizo bastante difícil la competencia. Este grupo ya iba a disputar la etapa, porque alcanzaron a Rafael Montiel y quedaron ellos en punta. Chalaput, Suárez y Omar Mendoza, a unos 6 kilómetros del sitio de meta, dio un fuerte ataque. Recordemos que este ciclista llanero ya fue campeón de la Vuelta Antioquia. Y logró mantenerse en solitario para llegar a levantar los brazos en el parque principal de la población de frontino. Con segundo lugar para Nicolás Paredes del Medellín Inder. Tercero, Juan Pablo Suárez. Cuarto, Dani Osorio. Y quinto lugar para el actual líder de la carrera, Robinson Chalaput. Vemos el podio principal, donde Omar Mendoza recibió la camisa como ganador de etapa del equipo Estromán Campañolo. Decimos que Robinson Chalaput mantuvo la camisa amarilla. Y todos los líderes de las diferentes modalidades que hacen parte de esta Vuelta Antioquia, que tendrá su tercera jornada este día miércoles. Omar Mendoza del equipo Estromán Campañolo, ganador de la etapa en frontino. Felicitaciones. Hola, sí, muchas gracias. Una etapa bastante exigente, ¿no? Un recorrido muy largo. Desde Santa Fe creo que una subida muy, muy dura. Pero bueno, gracias a Dios hemos logrado conquistar la etapa aquí en frontino y contentos. Se intentó varias veces y al final lo logró. Sí, bueno, queríamos mover la carrera mucho. Teníamos a Rubén que venía segundo muy bien. Pero bueno, creo que al final he atacado a mitad de su vida llegando acá. Y he logrado llegar en solitario y bueno, contento por eso. Chalapu, ¿se pudo mantener ese liderato a pesar de una etapa tan dura? Bueno, primero que todo un saludo a nombre de Egeo Luchimano. Sí, una etapa bastante duro, pero el equipo se comportó bastante bien y bueno, al final pude mantener la camiseta de líder. ¿Cuál era la clave para seguir vestido amarillo? Bueno, la clave, aguantar. Pero bueno, gracias a Dios se pudo mantener la camiseta. Yo creo que tenemos buena ventaja, esperemos que la tengamos hasta el final.